La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. ¿Para qué decimos la verdad? ¿Para qué opinas si es nada de más? Yo ya no creo en nada, necesito una dosis de fe. Estoy cargado, lleno de odio, vos prepárate para la venganza. Así de fácil será la historia, vos prepárate para la venganza. Estoy cargado, lleno de odio, vos prepárate para la venganza. Así de fácil será la historia, vos prepárate para la venganza.